Hola buenas tardes, estamos por aquí Early Road Park Vamos por aquí a acampar El primer sábado que ya nos quitaron las restricciones del coronavirus Y mira por acá, es un nuevo parque que abrieron Todo está nuevo Aquí donde está el Fire Pit, miren No hay nada Estamos estrenando el lugar Y pues a ver como nos va Vamos a acomodar, ya llegamos Por acá tenemos la casa de campaña Y por adentro de la cama tenemos las cosas Ahora Ahora hay que poner en cada esquina En cada arito de las esquinas de la tienda Hay que poner una estaca en cada esquina Para cuando metamos esa cosa de aquí Esta línea ya no se mueva Y quede fijo Porque si no le ponemos eso Se va a poner para otra tienda y es muy difícil de ponerse Estas cosas vienen así Hay que unirlas todas Aquí queden como eso Y uno entra así Y uno entra así en cruz Y se levanta la tienda Ya que están instaladas las de estas Las varillas Se meten primero Aquí Tienen aquí unas Unas cositas Entonces aquí se mete Para que atore Pero primero se mete como aquí Agarra uno una esquina Hay que meter esta cosa aquí Aquí entra Uno se quiere dejar Ahí entra Y ya después Levantamos de allá hacia acá Ya levanta parejito Como levantó esta Primero pusiera de aquel lado Y ahora levanté Uy, hasta que levante esta Pues ya queda toda completa Ok, ya quedó levantada Pero antes de poner el último Que es este Dentro de esta cosa Hay que poner esta varilla de aquí Esta varilla negra Que es la que va aquí atrás Está en medio Para que quede bonita la casa Porque si le ponemos primero ese Entonces ya es muy difícil Que entre para allá Y hay que ponerle mucha fuerza Entonces así está Un poco flojito La ponemos primero Y ya después Ya ponemos esta Para que quede bien Bueno, pues ahora sí Ya quedó La casita levantada Ya le puse la varilla que faltaba Y le metí la de aquí Para que quede bonito Ahí va quedando Ahora hay que ponerle el impermeable Encima Por si llueve O el rostro de la mañana No No quede agua adentro Bueno, ya le pusimos La de arriba Para que No le va a entrar agua Ni entre aire Ni nada Entonces Ahora lo que sigue Es que tienen por aquí Unas Unas pegatinas Unas Unas pequeñas correas Que tienen que ponerse aquí Una aquí Y la otra por acá Y esta correa de aquí negra Cuando uno va Cuando uno lo vaya a poner Hay que levantar La ancla esta Un poquito Y meterla abajo Pero primero hay que poner Las pegatinas alrededor Y después se queda así Bueno, pues así quedó ya Unas cuerdas como les dije Y todo La otra cosa es Si ustedes ven el clima Y ven que va a llover O va a hacer mucho viento Entonces es bueno ponerle estas cosas Poner otras anclas Ajá Todo alrededor Para que si llegue el viento No alce la casa de campaña Pero como hoy No va a haber lluvia Y no va a haber viento La dejo así Una cosa que me pasó Con una casa esta Idéntica Ajá Fue de que la tensaba demasiado O sea Jalaba todas las esquinas Y quedaba demasiado tensa Entonces el El zíper De la De la De la puerta Se destrozó Porque Porque lo Estaba muy tenso Entonces No duró mucho Y se destrozó Entonces hay que dejarla Un poquito así Media Ni muy Ni tan Bueno, déjales mostrar Cómo quedó esto Ya terminamos todo Ya armamos todo Y así quedó La casa de campaña Ya Ya organizadita Y nos enseñan por dentro Cómo es Hay que quitarte los zapatos Para poner No No poner tierra Adentro Así quedó Esta La bolsa de dormir Un colchoncito pequeño Porque Solamente vengo Por una sola noche La mañana A las once del día Tengo que Entregar De este lugar Y me voy Y por aquí La almohadita Y con eso Es suficiente Tiene una ventana Aquí uno abre La ventana Para que entre Lecitos La vamos a dejar abierta Porque está haciendo Demasiado calor Y También Estas ventanas De aquí Se hacen ventanas Estas cosas De aquí también Entonces ya tenemos Así La vista panorámica Y por allá Están las cosas Vamos a cerrar Nada Vamos a dejar abierta La de atrás Porque ya llegué Un poco tarde Y de hecho El parque está A diez minutos De aquí Donde uno va y se registra Este lugar de acá Es nuevo Pero como Apenas Ayer abrieron Quitaron la restricción Del coronavirus Y abrieron los parques Ayer Entonces Me tocó un poco lejos Ese es un parque O sea del mismo parque Pero Abrieron acá Un lugar nuevo Entonces Me tocó lejos Ya todo está reservado Del otro lado Entonces Tengo ganas de un rato De ir a pescar Hubiera pescar un ratillo Por allá Y ya Más de rato Regreso aquí A hacer una fogata Y pues a pasar un rato La noche Bueno y por aquí Ya está listo Ya La sillita Para ir a hielera Con unas aguas Unas coca colas Y algunas cervezas También Y aquí ya está Para hacer la fogata Cuando llegue Ya van a pasar En la fogata Van a decir Ah que Con una bolsa Vamos a hacer Si es que Es verano Y la verdad Esto es donde Hace demasiadísimo calor Entonces ya está Estos leños Nada más es para estar En la noche ahí Con un poco de luz Y pasarla Porque no necesitas calor Porque hace demasiado calor Casi sería nada más Como para correr A los mosquitos Que no haya tantos mosquitos Porque ya se van a sus oscuras Y hay demasiados mosquitos Si ahorita ya me están Me están comiendo Pero tengo mi replente En la camioneta Y pues Vamos un rato A tratar de pescar No soy profesional Pero le hago la lucha Por ahí viene la gente Ya con sus Callas y todo También Van para el lago A divertirse Y pues vamos por ahí Un ratito al lago A ver si pescamos por ahí Algo Aunque sea Un resfriado Y bueno Y lo importante De aquí De aquí De Canadá Es la cultura De aquí Porque Pues me voy En mi camioneta Me llevo mis cosas Y aquí dejo todo Dejo todo aquí Y tengo muchos años Haciendo camping Así Yo vengo solo De hecho Ando solo No vengo así Como que a emborracharme Ni nada Vengo como que a relajarme A descesarme Y mañana me regreso A mi casa Y pues el lunes De nuevo al trabajo Pero Aunque se quede aquí solo Nadie Nadie Absolutamente Nadie Te toca nada Puedes dejar aquí Si quieres tu teléfono Puedes dejar lo que tú quieras Aquí Y nadie 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 Te toca Ni siquiera nada O sea Todo está seguro aquí No es de que Ay vengo solo Y no me puedo ir Porque me van a robar Las cosas No Esto aquí No se usa Nadie toca nada Bueno Nos vamos Ahorabuemos un ratito Por allá En el lago Bueno Este es el área Del parque Donde la gente Viene aquí A divertirse Por lo del Por el día Y por aquí Tiene una playa Es muy lindo El lugar Pues yo Muy feliz A pescar Cada ching Tiene sus gustos Pero pues el lugar Es muy 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 familiar Por aquí Por aquí Está la playa Del parque Y al fondo No se alcanza a ver Muy bien en la cámara Para el fondo Hay otra Otra playa Aquí viene Es un lago Entonces la gente Aquí viene A solearse Y a bañarse Y a pasar Bueno Un buen rato Y pues aquí Divirtiéndose la gente Mientras yo voy a pescar Qué gustos No soy muy normal Creo Ya estamos por acá A ver si De casualidad Agarramos Lo chito es divertir Que pasaron un buen rato Bien Por ahí están ahí Los niños ahí También están pescando Justamente Esta es la parte profunda Del lago Entonces vamos a hacer Agarramos algo Pues no agarramos nada Pues todos ya Hicimos la terapia De relajación Con la pesca ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos Les dije que hay una profesional Ya tengo aquí tres horas No, sí Ocho Dos horas y media Pues no agarré nada Ni un resfriado yo dije yo no soy profesional entonces ya va a caer la noche y tengo que manejar como 10 minutos y no tengo una lámpara no tengo nada entonces ya nos vamos no tocó nada nadita vamos al lugar de camping bueno ya estamos por aquí otra vez de regreso llegamos después de la pesca fracasada esto de aquí es un químico que venden uno lo parte agarra el encendedor y lo pone a prender aquí es un químico que no apaga entonces no necesita estar soplando ni navegando solamente deja que uno prenda bien uno lo pone entre los leños así y miren les enseño y ahí empieza a prender hasta que agarra todo ya no necesita de soplar ni nada entonces solito agarra y nunca 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 es cuidar es de prendemos que esto es muy bueno y huele como naranjita bien rico y pues no sé digamos de 100 mosquitos uno no ya ya comió pero es demasiado bueno y hay que hay que rociarse la ropa y todo porque y más que nada en la parte de aquí los tobillos porque aquí yo no sé cómo hacen que parecen súper militares pero por ahí entran me penetran y te pican sin albure en el buen sentido de la palabra bueno ya son las 9 15 de la noche y este ya aprendí la fogata y todavía no se hace oscuro si ustedes ven si son 9 15 de la noche pero en el invierno ya se oscuro a las 4 de la tarde entonces hay que aprovechar estas horas y se preguntarán por qué este este menso compra leña si hay tanto bosque alrededor es que aquí en canadá está prohibido agarrar cualquier leño de ahí no podemos mover el hábitat para nada no podemos agarrar ni siquiera un trozo de leña de ahí porque si el guardabosques y el te ve que agarraste el leña de ahí del bosque de multa una multa muy 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 severa de hecho tengo una música en la bocina del speaker ese y va por línea digamos del 1 al 10 la tengo en el 1 y aún así ha habido ha habido ocasiones que llegue guardabosques y me regañan porque tengo o sea nada de música porque aquí las personas no vienen a hacer fiesta guatemala todo el mundo viene a relajarse y a pasar un rato bueno aquí y ya y éste fui a pescar pero antes de venir a pescar me quiere sacar mi licencia de pesca porque estoy pescando ahí y llega llega igual este lugar de los bosques o llega otra alguna otra autoridad y me pide la licencia y no la tengo son seiscientos y tantos dólares de multa entonces es mejor sacarla creo por el día creo que cuesta este 12 12 dólares algo así y este no sé quién me está llamando pero no puedo ni contestar lo que si contesto se corta la llamada porque aquí en el bosque la señal está muy 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 fea a veces agarra a veces no agarra y este y si la quieren sacar por el año si no son ciudadanos o residentes de canadá cuesta con puro pasaporte 90 dólares pero si tienen si eres residente ciudadano de canadá la licencia de pesca te cuesta 30 dólares y cada año renovarla te cuesta lo mismo 30 dólares la renovación de hecho la acción y para la jugada del país y en esta cosa que es como una parrilla pues ahí la parrilla por si quieres hacer carne asada ahí pues ya ellas tenemos listecitos los chorizos y todo y ya terminaste de cocinar la quita si es para la fogata es bonito en los días y despertando bueno voy a tocar coger porque son diez y media de la mañana creo que permite más esto que levantar todo esto para entregar a las 11 y nos a la casita desmontar y meter todos sus bolsitas bueno pues ahora solamente queda el impermeable y hay que quitar otra vez todos los postes y guardar todo y adiós mundo cruel bueno pues ya nos vamos ya quedó todo recogido todo bonito no hay que hablar muy fuerte porque ahí está el venadito dormido ahí está el venadito dormido no queremos despertar creo que en la cámara no se ve pero ahí está y ahí dormido entonces no hay que molestar ya todo el cabal limpio y en su lugar y nos vamos ahí nos vemos hasta la próxima saludote